¡SUSCRÍBETE! ¿Qué te puedo hablar? Yo no te voy a hablar pa' que me parto la nota Luego te explotó, luego le casó Mientras tu cabeza está dentro del tapón Mientras yo bailando con la muñeca rota Tú no bailas con la muñeca rota Solo eres un huevón Ya que hay algunos raperos que reciclan rimas Pero este pavo recicla el flow Tú no tienes talento en condición Recuerda que acá hay corazón, pasión, motivación Cosa que tú no tienes en tu improvisación Mano, mano, ¿qué te puedo hablar? Es una base de trap, no base de rap Yo no te voy a hablar pa' educar Tú jalas la sal mineral Vengo a cantar nada de lo que está allá No lo que está acá, portada pa' acá Besos a cojo otra nota porque tú vas jalando Líneas flodelá para acá Chévere tu relleno, pero me parece Que tú rellenas algo mal Ya que te metes la coca, te disloca Porque es arena y no es cristal Recuerda, mano, en todo el free Tú no le metes, no eres MVP Que me pongan el trap porque yo vengo con Licking Party Y te digo, go to sleep Go to sleep, fumo chéri, jama chéri For every baby Cada vez que a mí me dicen Oye Silent Hill, oye Silent Hill Esa mill, me dicen conmigo Yo le digo, tweet, tweet Porque yo soy 33, te lo muestro así Ya pero hermano, ya sabemos quién va a ganar aquí Ya sabemos quién va a ganar aquí Lo dicen en freestyle Tú te metes weak, como en Silent Hill Esto es David McCoy ¿Cómo me lo puedes tú decir? Si siempre, tú rapeas mal Esto es Battlefield Hardline, que es usado fall Cosa que tú no cuentas, Chuburnite Chibbolonite como FaceTime Cada vez que yo te mato, yo no uso el Fortnite Solamente yo te miro desde el eco FaceTime Este hermano, parece que mi nombre es un collar Y tú te vas para allá, para la cima El niño está drogado, mira toda su carita Está todo pegado, pegado en la pegatina Yo tengo este chico, te lo pego en la mochila Última, ven en la mochila Que yo no tengo una mochila encima Él está pegado Conchudo del que está al lado Mira tu cagada Tu cara envenenada No es un veneno que te ha dado Gabo Pero Gabo sabes que te ha ganado en todas entradas ¡Bien! Fantástico Jurado, tenés un benedicto Perfecto, jurado en 3, 2, 1 Pasa Domecor, un fuerte aplauso para Gabo Caz Y con esa batalla terminamos los co...